No tengan miedo. Si quieren... ¿Qué tal? Esta canción se llama Vengo del Futuro y es un cantante que se llama Kul. ¿Señorica? ¿No? Ya me voy a caer. Vengo del futuro Para decirte que Estamos juntos Que lo nuestro ha valido cada esfuerzo Que te sigues viendo espectacular La más pequeña En ese brillo Que tiene en tus ojos Que ahora está por empezar a caminar Tu sonrisa y unina mi vida ¿Se la saben para cantar conmigo el foro? ¿O no se la saben? ¡Bravo! Soy el hombre más feliz Desde que te conocí Amor Hacerme viejo junto a ti Será toda una bendición Que seguimos de la mano Como dos enamorados Caminando hacia el café Donde un día te besé Que soy el más afortunado Por tenerte aquí a mi lado Créeme Aunque pase en muchos años Te amaré Gracias 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 Mucho gusto ¿Vale? ¡Halo! Gracias Gracias.